La Alcaldía Distrital, a través de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, entregó ayudas humanitarias a dos familias de la población rural que fueron víctimas en los últimos días por el fenómeno de erosión. Los funcionarios entregaron a estas comunidades tejas colchones y kits de cocina. La Alcaldía Distrital de Barranca de Armeja, a través de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, se hace presente hoy en la entrega de unas ayudas humanitarias para dos veredas que, infortunadamente, por el fenómeno de la erosión, se vieron afectados sus cultivos y sus viviendas. Hoy estamos aquí entregándoles unas ayudas humanitarias y vamos a seguir haciendo una caracterización de las otras veredas que también están afectadas. Iniciamos con entregas de unas láminas de zinc, unas colchonetas y unos kits de cocina. Esto para que ellos puedan salir adelante en medio de esta dificultad. Posteriormente, vamos a estar entregando unas ayudas que consisten en mercados para las personas afectadas en este fenómeno de la erosión. Las familias ubicadas en las veredas Santo Domingo y La Candelaria tuvieron afectaciones en sus viviendas por la erosión del río Magdalena. Los beneficiarios agradecieron esta gestión. Agradecemos a la alcaldía en este momento porque nos brinda esta ayuda humanitaria que, de carácter necesario, la aceptamos. Nosotros hicimos una solicitud a través de la Junta de Acción Comunal y la Junta de Acción Comunal invitó a gestión de riesgos para que fuéramos y hiciéramos la verificación correspondiente. Fue una atención inmediata, por ese lado estamos agradecidos porque nos brindaron esa atención inmediata. Se espera que en los próximos días la Subsecretaría de Gestión del Riesgo caracterice a más habitantes de estas zonas rurales para ayudar a más familias de estos sectores de Barranca Bermeja.